El ejército y la policía adelantan operativos e investigaciones para atacar las redes de extorsión que tienen atemorizados a los comerciantes de la ciudad de Palmira. Un porcentaje bastante alto de estas extorsiones ha podido establecer que las están realizando de las diferentes cárceles. Nosotros estamos verificando con algunas voces, se han cotejado voces de presos, son delincuentes. Eso vamos a hablarlo así, como dice uno francamente, son delincuentes, están en las cárceles que siguen extorsionando, siguen realizando la actividad delictiva sobre las personas que de bien están trabajando, sacando al país adelante. Se están adelantando algunas campañas para que los comerciantes y aquellas personas que son víctimas de este flagelo denuncien, nos informen para nosotros poder tomar las acciones correspondientes a esta situación. Por denuncia de la ciudadanía, en días pasados ejército y policía pudieron capturar a cuatro personas indicadas de este delito. Por la denuncia de algunos comerciantes se logró realizar la captura de cuatro bandidos que estaban extorsionando a una panadería, estaban extorsionando almacenes de pinturas y algunos otros depósitos de suministro de materiales. Además, invitó a toda la ciudadanía víctima de este flagelo a denunciar a través de las líneas 147 del GAULA.